¿Estás listo? Que bueno, sin dudas que con el poder de fuego que tiene, las contradicciones también que puede presentar, bueno no me quiero adelantar en el video, pero presten atención que les va a resultar muy interesante, así que ¿Qué les parece si lo vemos? Juntos, dale. Como te conté anteriormente en el día de hoy, vio la luz en etapa conceptual la nueva RSI Scorpio. Esta nave que viene a ocupar el rol de caza pesado queriendo estar a la altura de naves como el Sabre de Aegis Dynamic, el Super Hornet de Ambil Aerospace o por ejemplo la Banu Defender, hace su entrada al universo de Star Citizen con opiniones diversas. Sin dudas que su parecido con el tradicional X-Win de Star Wars no pasa desapercibido y esto ha tocado extremos en la comunidad. Por un lado hay quienes vieron con agrado dicha semejanza, en tanto que otros discreparon desde el primer momento que el concepto salió a la luz. Lo cierto es que ella está aquí en su venta conceptual y podemos hablar con más datos de los que te pudimos brindar en los últimos videos. Recordá que haciendo mera especulación habíamos mencionado que tendría armas de tamaño 2 en las alas y 3 en la torreta o que rondaría los 220 dólares. Y sí, podemos contar como un pequeño triunfo este acierto que hicimos días atrás. Pero ahondemos un poco más en la Scorpio. Nos comentan que esta nave fue un logro que llevó a cabo la división de RSI que se encuentra en el sistema Killian, quienes en conjunto con diversos ingenieros lograron la creación de este caza pesado, quien trajo consigo una gran evolución tecnológica. Tiene una torreta remota montada sobre rieles, tecnología que vemos en grandes naves de RSI y a las que no solo se pliegan, sino que se adaptan a la forma de la nave, logrando con esto llevar adelante maniobras defensivas y ofensivas, como así también facilitar su traslado e ingreso en portanaves o sitios reducidos. Su torreta remota tiene 4 repetidores láser de tamaño 3 y la particularidad de poder ser configurada para atacar o defender, haciendo con esto que se sitúe en un punto u otro de la nave. Las 4 armas láser que trae podrán ser cambiadas por cualquier arma del mismo tamaño sin ningún problema. En sus alas tiene 4 armas de tamaño 2, simbalizadas, con anclajes de tamaño 3. También lleva con ella 8 misiles de tamaño 2, lo que completa un armamento formidable para su target. Claro que todo este poder de fuego se ve contrastado con características como los generadores de escudos o plantas de energía que son de tamaño pequeño. Tiene un largo de 24 metros y medio, 33 metros de envergadura con sus alas extendidas y una altura de 13 metros. Es capaz de alojar a dos tripulantes, haciendo con esto que el segundo integrante de la tripulación se ocupe de tareas en las cuales el piloto no pueda llevar a cabo. Ahora bien, con esta pequeña reseña toca hablar de su valor. Si quisiéramos comprarla con dinero fresco, Paypal, tarjeta de crédito, bueno, ya saben. Nos costaría 200 dólares en modo Warbone y si usaríamos dinero de la tienda, 220 dólares. Además, si sos concierge, vas a poder adquirir un skin con un costo de 11 dólares o la misma Scorpio con el skin ya incorporado por un costo de 200 dólares. También podríamos adquirirla en diversos paquetes y tendrá un costo de 315 dólares en modo Warbone contra 350 dólares si usaríamos créditos de la tienda. Este paquete nos va a traer no solo la Scorpio, sino también la Mantis de la constructora RSI. Además, tendremos otro paquete más costoso que alcanza los 3525 dólares. Sí, esto será en modo Warbone y 3900 dólares con crédito de la tienda y nos traerá todas las naves de la constructora RSI, aunque estos últimos dos paquetes solo estarán disponibles para concierges. Para poner estos costos en la balanza recordemos algunos valores de otras naves similares. El Super Hornet ronda los 190 dólares, el Sabre los 185 dólares, la Hurricane está en unos 195 dólares, la Banu Defender 220 dólares y salvando diferencias lógicas podríamos sumar a otro pesado pero ya de largo alcance, me refiero al Vanguard Warden que tiene un costo de 275 dólares. Recuerden siempre que todas las naves podrán comprarlas también dentro del juego y basta solamente con adquirir una Mustang o una Aurora que tiene un costo de 45 dólares para poder disfrutar del verso y comenzar a hacerse de las cosas básicas. Ahora bien, la Scorpio está planificada para el primer trimestre del año 2022, año que también están planeadas nave como la Corsair, parte de la serie Hull o la Banu Merchantman que recientemente obtuvo un retraso. Bueno, entonces, ¿qué les pareció esta Scorpio? ¿Vale la pena su compra? ¿Realmente creen que cuesta 200 dólares? ¿Si es un caza pesado, por qué sus componentes son de tamaño pequeño? ¿Por qué creen que el tamaño de sus armas y cantidad de estas vienen en ascenso dentro del verso? Bueno, dejen sus comentarios que siempre está buenísimo ver lo que piensa cada uno de ustedes. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre les digo, ya saben si les informó, si les sirvió. Bueno, pueden dejarnos ese like para valorar nuestro contenido. También pueden compartir al mismo para ayudarnos a crecer. Y si no están suscriptos o suscriptas, ¿por qué no? Pueden suscribirse y siempre van a ser bienvenidos o bienvenidas al canal. Recuerden que pueden seguirnos en Twitch y en otras redes sociales que van a encontrar acá abajo en la descripción del video. Muy atentos, muy atentos, porque pronto se viene una gran, gran noticia al canal. Pero bueno, es una sorpresa y de momento vamos a dejarlo así. Ahora sí, nos vamos. Como siempre, deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, tripulación, comandantes. Si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós. Adiós.